La gente está cambiando y elevando su nivel de conciencia. La gente se está dando cuenta dónde está la verdad y dónde está la mentira. El mundo ha cambiado y cada día cambia más. La enfermedad, las influencias externas, nuestro estado mental y nuestro nivel de conciencia, nuestros cuerpos físicos y nuestros entornos han sido alterados. La gente está cansada de que le ofrezcan productos supuestamente de salud que no sanan, alimentos que no alimentan, información que no informa, educación que no educa. Este tipo de humanidad ya no es una opción. Tenemos que cambiar y sacar a la luz lo que sana y lo que hace el bien. Los medicamentos químicos sintéticos, las costosas visitas al médico y enmascarar los problemas que todos enfrentamos en nuestras vidas ya no son una opción para las personas inteligentes. Las personas con un elevado nivel de conciencia y vibración ya no aceptan estas manipulaciones ni engaños. Un nuevo estilo de vida está ganando terreno. El bienestar se ha convertido ahora en el enfoque principal para las personas que buscan un estilo de vida más resuelto y responsable. Hoy en día diferentes terapias se han convertido en parte de la rutina diaria de muchas personas que hacen pues yoga, ejercicios de respiración, que procuran tener conexión a diario con la naturaleza, ejercicio regular y moderado, meditación, alimentación más saludable y descansar, entre otras cosas. Las personas ahora buscan una forma simple y efectiva de equilibrar y mejorar su salud liberándose de los tóxicos, del estrés, la ansiedad, las enfermedades y las molestias en su cuerpo. Nuestra salud es nuestra responsabilidad y el momento es ahora. Una de las tecnologías más avanzadas y efectivas para cambiar el estilo de vida del mundo finalmente ha llegado. Bienvenidos a los poderosos beneficios de las frecuencias saludables de binaurales e isocrónicos, sonidos de frecuencias armonizadas para reparar daños en el cuerpo y recuperar la salud de forma natural. El futuro de la medicina es la frecuencia y ahora en la empresa autogestiona tu salud estamos creando miles de frecuencias diferentes para ayudar a tu cuerpo a lograr de forma natural un estado de equilibrio y salud. Miles de testimonios y clientes satisfechos que han regenerado su cuerpo y han recuperado su salud en todos los países del mundo. Han convertido las frecuencias de autogestión a tu salud en número uno en todo el mundo de efectividad de frecuencias saludables de confianza certificada. Es fácil recuperar la salud con estas frecuencias de sonido, solo tienes que escucharlas unos minutos al día con unos auriculares. La mayoría de estos sonidos sonidos son para que cambie la vibración de tus células enfermas creándote un cuerpo saludable. A medida que tus células empiecen a repararse y sanar comenzarás a notar los cambios en tu cuerpo. Con estos audios de frecuencias conseguirás muchos beneficios en tu cuerpo, en tu mente, emociones y tu nivel energético. Eliminarás las células enfermas. Crearás la activación de células madre, reparación del ADN dañado, aumento de la autosanación, limpieza de meridianos, eliminación de parásitos en tu cuerpo, sistema linfático y demás sistemas del cuerpo, regulación de glándulas, circulación, regeneración y rejuvenecimiento de la piel y el cabello, eliminación de dolores y mucho más, porque todas las enfermedades pueden ser tratadas con nuestras frecuencias. No más esperas sufriendo, no más perder ni desperdiciar tu tiempo, dinero y energía. Tu mejor salud te espera. Es el momento de liberarte del malestar, del sufrimiento y del estrés. Es el momento de relajarte y dormir bien y autogestión a tu salud está aquí para ayudarte. ¿Estás listo para cambiar y experimentar lo mejor para ti? Atrévete a probar lo nuevo, te vas a sorprender. Cuídate, cuídate con lo mejor. También puedes usar nuestras frecuencias de forma gratuita para sanar tu cuerpo, porque disponemos de muchísimos audios gratuitos para tu salud, para tu belleza y para manifestar en tu vida lo que deseas. Y ahora también puedes trabajar con nosotros ganando altísimas comisiones desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. La dirección de contacto la encontrarás debajo del vídeo.